Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Aquí estoy, en el Santa Mónica Pier, el Mueche de Santa Mónica, final de la Ruta 66. Y desde aquí les traigo una receta espectacular. Así que me voy a colocar el delantal y como les digo siempre, manos a la obra. Mirá la pinta que tiene este carré de res. Nada más y nada menos que el bife de chorizo de huesado. Vamos a utilizar también mostaza, medio ají morrón, queso provolone, fetas de panceta y unos pinchos de brollete. Lo primero que hacemos es colocar aceite de oliva en el disco para sofreír el ají, al cual lo vamos a cortar en tirita. Así, en juliana lo vamos a ir sofriendo, ablandando, porque van a formar parte de nuestro relleno. Luego tomamos el carré de res y le vamos a extender ahí, untarlo bien con mostaza en toda su superficie. Te cuento la historia de quien me sugirió hacer esta receta, la familia Carabajal Alejandro y Ramiro. Yo trabajaba hace unos 20 años en una empresa alemana de productos de ferretería y ellos tenían una ferretería en Etruria. Etruria, un pueblo de la provincia del sudeste de Córdoba, ahí entre La Carlota y Villa María. Y se comunicaron conmigo para venir a conocer nuestros productos. Allí le estoy colocando al carré ahora fetas de panceta arriba de la mostaza. También tengo que cubrir toda su superficie. Bueno, resulta que los recibí un día en Buenos Aires. Ellos venían de allá de Córdoba. Bueno, los atendí como atiendo yo siempre a la gente, pero quedaron muy agradecidos y me dijeron que tenía que ir a conocer su ferretería en Etruria. Así que un día partí para allá con mi familia. Fijate que ahí quedó toda la panceta ya en el carré. Y vamos al siguiente paso, que es colocar el queso provolone al cual he rallado previamente. Vos podés comprar dos provoletas, rallarla, bueno, o comprar un trozo de queso y lo vas colocando también en toda la superficie. Te decía que partí con toda la familia, con mi esposa y dos nenas muy chiquitas. Una de ellas bebé, la cual cuando íbamos en viaje levantó 39 grados de fiebre. Ahora te cuento cómo sigue la historia, pero mientras tanto te muestro cómo coloco las tiritas de ají ya sofrito arriba del queso. Y luego entonces va a estar listo todo el relleno para el siguiente paso que es ir enrollando, como si fuera un matambre. Vamos a ir enrollando el carré de manera de que todo el relleno vaya quedando adentro. Hay que acomodarlo, también me hace acordar a cuando hago el sushi, los roll, porque lo vas enrollando y a veces se te va saliendo hacia afuera, pero hay que ir acomodándolo. Y así entonces me va quedando bien el relleno dentro de la carne. Luego lo vamos a ir sujetando con los pinchos de brollet. Le vamos a colocar los pinchos de un lado y luego del otro, dejando una distancia prudencial para poder cortarlo. Los vamos a cruzar, ahora vas a ver cómo, de manera que quede bien sujeto y no se escape el relleno. Ahí le estoy colocando cruzados los pinchos. Te decía entonces, contándote y prosiguiendo con el relato de la historia, que cuando llegamos con la nena con fiebre, estaba Lorena, la esposa de Alejandro, preparando la comida, el almuerzo. Llevamos a eso de las 2 de la tarde. Y bueno, preocupados por la fiebre de la nena, nos dicen que justo el hermano de Alejandro era el pediatra del pueblo. Increíble casualidad. Allí fíjate cómo quedó ya todo sujeto. Vamos a proceder a cortarlo en rodajas gruesas para luego ya cocinarlo en la parrilla. Así que vino nomás el hermano, el pediatra, la vio, le dijo que tenía una angina, le dio un antitérmico, antibiótico y rápidamente fue mejorando. Estuvimos dos días, pasamos dos días increíbles, excepcionales, con una atención de lo más cariñosa, bueno, como es generalmente la gente del interior de nuestro país, ¿no? Así que ahí se inició esta amistad. Luego hemos compartido después de años un viaje juntos. Nos hablamos cada tanto, vemos crecer a nuestros hijos y estamos siempre el uno para el otro. Ahí quedaron entonces todos los trozos ya preparados, los medallones por llamarle así. Y vamos preparando la guarnición también, friendo unas papas en el disco, que van a servir de acompañamiento a esta deliciosa receta. Fijate que tenemos la brasa lista. Colocamos entonces los medallones de carré rellenos, a medida que se van cocinando, los vamos a ir dando vuelta, pero vamos a salpimentar también, si bien la panceta y el provolone le van a dar ya un poco de salado, digamos, le vamos a colocar a gusto un poco más de sal y pimienta, y el grado de cocción dependerá del que quiera darle cada uno. ¿Vamos a probarlos? Espero que hayan quedado deliciosos. Bueno, a ver cómo quedó este carré de res arrollado. No aguanto más, eh. Tengo una gana de probarlo. Impresionante. Súper tierno. Se siente el gusto a la panceta, al queso provolone, espectacular. Suscribite a mi canal, Carlos W Cocina. Ya somos 2.550 suscriptores, vamos para los 2.600. Dale like a esta receta si te gusta, y activá la campanita si todas las recetas te llegan al momento justo. Esta receta es increíble y dedicada a quien me la enseñó. La familia Carabajal, Alejandro, quedó espectacular. Espero que haya salido como vos la hiciste. Y hablando de amigos y de hermanos, hoy comparto esta comida con la familia de Alorzo, Lacho y Andrea, que están acá, así que de parabienes. Espero que a ellos les guste. Como les digo siempre, será hasta la próxima receta. Ha sido un gusto. Con mucho gusto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!